Pa' ustedes, la canción del corazón, la canción del amor profundo Se acabaron mis palés, con el alma Eras tú lo que esperabas, te distece a mi vida Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón Sin duda le entregaste tu amor y todo cambió Pa' tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Pa' tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Ese matrimonio es para toda la vida Hasta la muerte, siempre va a quererte Dice que está viejito, vamos a llegar Cuando te conocí, sabía que era para mi mujer Tú veniste en la fuerza cuando yo no he tenido a nadie nunca Yo soy tuyo, tú eres mía Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor y todo cambió Pa' tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Pa' tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle En el nombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Puede besar a la novia Bueno, vamos a hacer pase, vamos a hacer pase Arroyoto, con la mano arriba Se fue con el espelute, se fue con el vacile Con la mano arriba, vamos a hacer pase, vamos a hacer pase Sol, sol Cásate conmigo Te dueña de mi noche Siempre te voy a querer Hasta el final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Cásate conmigo Te dueña de mi noche Siempre te voy a querer Hasta el final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor y todo he mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!